Voy a llorar, nooo Creo que acabo de presenciar una historia muy triste Vale, como algunos de vosotros sabéis, yo voy en coche a la universidad Pero después, para ir a las clases, tengo que ir andando No es que tú te quedas en una clase y el profesor viene a tu clase, ¿no? Y yo siempre voy por el mismo camino a mis clases Y siempre que tenía que ir por ese camino, me encontraba a dos señoras Mayores Yo diría que más o menos de 65 años o algo así Paseando juntas Y siempre iban juntas, siempre Y me encantaba porque siempre las veía como reírse Además hablaba muy alto, así que a veces escuchaba de lo que estaban hablando y me hacía gracia Yo no sé si eran profesoras Pero a veces hasta iban con el mismo conjunto de ropa O sea, seguramente quedaban como algunos días en llevar una ropa E iban en conjunto, era genial, de verdad que Salidas de una película Pero bueno, ahora viene la parte que ya no es tan bonita de toda la historia Yo para las vacaciones de Navidad me volví a España Y después de un mes en España volví a Los Ángeles hace dos semanas Es un nuevo semestre en la universidad, las clases han cambiado Ya no tengo que ir a los mismos sitios Pero sí que tengo que coger el mismo camino Que cogí antes donde normalmente estaban las señoras andando juntas Cada mañana Bueno, pero esta vez vi que algo cambió